Lo siento, pero con el mundo árabe lo que tuvimos fueron ocho siglos para intentar liberar nuestro territorio que había sido invadido por ellos. Así que creo que hay una diferenciación muy grande. En América pasa lo mismo, fueron tres siglos de intentar liberarse. De hecho, al final lo consiguieron la mayoría de los... De hecho, en Argentina... De los criollos, perdón. No, no, en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es uno de los referentes históricos patriotas dentro de Argentina? El que liberó a Argentina de la península. Es decir, que es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Dónde fuimos dominadores? Te voy a dar un dato para que cuando lo tengas que utilizar en un debate no metas la pata. Mira, cuando se nos dice que los españoles hemos sido racistas, que los españoles hemos despreciado las culturas, desconoces que precisamente en Argentina, en Paraguay, estaban las reducciones jesuíticas. Que precisamente lo que protegían era a los indígenas de que los portugueses se los llevaran, y la película La Misión es un buen ejemplo, se los llevaran de esclavos. Pero te diré una cosa más. ¿Sabes quién hizo el exterminio de los indios que había en Argentina? De una parte importante. Fue el general Roca, que era el independentista, era un criollo que se independizó de España, en contra, precisamente, de las leyes de India y de la política de España en América, que fue proteger a los mestidos. Hay que tener mucho cuidado porque la historia de América con España, y por eso sigue habiendo indios en América, no es gracias a los anglosajones, que eso sí que los aniquilaron, o a los portugueses, que se los llevaron de esclavos. España no. A los españoles. España no. Bueno, yo creo que eso... Gracias por darme lecciones de historia cuando soy graduado en Historia. Pues repásate la historia de Hispanoamérica y verás que España hizo una gran labor con los indios. Sí, tenemos muchos referentes, de hecho, muy cercano, en cuanto se llegó a América, tenemos personas que le estaban diciendo ya a los reyes católicos que se estaban utilizando en las Américas para, justamente, esclavizar personas. Por eso hubo una revisión por los reyes católicos en Burgos, donde se puso en tela de juicio eso y se aprobaron las leyes de India para proteger a los... Hemos acabado el debate.